¡Muy bien a todos chicos! Estamos aquí en un nuevo video para mi canal, el capítulo 18 de Sonic Frontiers Y lo primero de todo He farmeado como loco Pero he farmeado como loco, ahora os enseño Mmm... ¿Dónde lo puedo enseñar? Cambiar mapa... Vale, aquí por ejemplo No, no, no te lo puedo enseñar de ninguna manera A ver Mirad, mirad aquí arriba, arriba a la izquierda Tenemos 15 llaves, 10 aperturas Y 186 corazones Tenemos suficiente para hacer lo que nos salga en los huevos ahora mismo Así que vamos a hacer Todo lo que podamos, ¿vale? ¡Ay no! ¡No, no, 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 no Otra vez el juego está rotísimo, tío Y por eso considero que este juego está rotísimo, tío Será un juegazo, pero está rotísimo Vale, tenemos dos rojos ¿Qué significa? Entiendo que uno significará... Vale, a ver qué hay aquí Nada, nada inservible Vamos a ir hasta allí ¿Qué tengo que lo que se hace? Farmeamos 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 Cuanto más rápido Seamos mejor Tengo que... ¡Uh! Vale Tiene sentido Creo que es el ciberespacio ¡Ah no! Es una caos emerald Pero tenía que encontrarla a ellas O sea, con ser... Este juego ya no lo voy a intentar nunca, ¿eh? El juego me pide de que... Por una parte, me pide... De que... Las tenía que buscar ellas Pero esto estoy buscando yo, ¿no? No tiene sentido Consiga la caos emerald Vale La azul también puedo conseguirla Vale Aquí Yo creo que aquí En dos más Y ya está Pero no la entenderé nunca O sea, ¿para qué coño me dices? En un diálogo Eh... Busca Eh... Vale, a ver Quiero coger esto ¿Para qué dices en un diálogo? Que los vaya a buscar ella Porque yo no voy a llegar a tiempo Porque soy lento Supuestamente Mira lo rápido que soy Para luego Tendré que buscarlos yo Es hipocresía, tío Que se ponga de acuerdo Y ya está Porque a mí me hace perder el tiempo También te digo No sé cómo O sea, no sé si Lo que me ha tocado En la pesca Es lo normal Pero que me hayan tocado Un mogollón de cofres No sé si es normal Hostia Un K Caterpillar Caterpillar ¿Cómo va esto? No me gusta Vale No sé cómo va esto Vale Vale, ahí que entiendo ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? Tío, o sea Lo tengo en la consola Más potente del juego Y va mal Me toca el juego Hostia Me gasto dinero Para una consola potente ¿Para qué vaya mal? Pero no va No va que vaya mal De la Va mal Porque de repente Teclea el botón que quiere Y mira que no soy malo jugando ¿Eh? A los juegos Mira Ah, vale Vale Voy a tener que tener Un Una licenciatura En matemáticas Avanzadas Para poder Jugar Este nivel Vale 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 Esbamea 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 Mierda Da, lo matamos Lo matamos, lo matamos, lo matamos Spamea Y lo matas Vale, también te digo No era necesario del todo si ya teníamos bastantes Vale Vale Este señor, vale Aumentar, usarlo todo para aumentar la velocidad No ha hecho nada Vaya puta mierda, bro ¿Algo más puedes hacer? Pues no, no hace nada Vaya mierda Vale Vale, tenemos dos caos emerald Bastante bien Encuentra a Sage A Sage me tendría que haber encontrado mínimo cinco Si no, yo no estoy feliz Pues me largo, niño Yo no coopero con nadie Eh, no sé qué es Vale, vale A ver qué nos tiene que decir Sage Y a ver cuánto nos reclama ¿Vale? No estás preparado Bueno Eso, eso me dijo también la profesora Pero Paso mal Vale Vale Verás continuar Si consigues hacer funcionar El dispositivo de activación Para poner en marcha la estatua Vale Pues déjame Todo habría sido mucho más fácil Si me hubieras echado una mano Desde el principio Pero Supongo que tenía que ganarme tu confianza ¿Eh? Ah ¿Sabes cómo hacer funcionar el dispositivo de activación? Hasta ahora lo he ido resolviendo todo ¿No? No te preocupes Uy No me gusta esa fanfarronería Porque luego mamamos ¿Vale? No Pues sí me gusta Sí me gusta Nos la acaban de regalar Como todo Hola Construye un puente Pues te lo construyo Ahí me llamaban manimanitas de pequeño Vale ¿Cómo? Yo he hecho un juego de este tipo En clase En clase Porque estoy ahora en diseño 3D Nos pidieron hacer un videojuego De naves Y he hecho uno No tan bueno como esto Dentro de que este es un juego de mierda Está más corro que el mío Vale Vale Ah vale 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 Un poco complicado Sí que está siendo Joder Joder Vale Vale Spamea Spamea Mátalo ¿Qué dices? ¿Vale? ¿Algo más? ¿Qué dices? Es difícil Fíjole Es difícil ¡Chopa! ¡Y tú que ha dado mamá, bebé! Ha costado un poco, ¿eh? ¿Vale? Vamos a hacer un puentecito No sé con qué... Vale, vamos a ver qué pasa Puente de... ¿De qué? El puente de la verdad Por lo que te digo Esto es como en el principio del juego En el principio del juego también hicimos un puente Se me había olvidado Pero, ¿con qué finalidad haríamos ahora un puente? Ya puedes continuar Debemos adquirir las caos... Pues consíguelas Para luego te han mandado esa misión a ti Eso está hecho, Sage Mira que nos hemos visto a veces Pero me acabo de enterar de tu nombre Me lo podías haber dicho antes, ¿sabes? Éramos enemigos Es más, mi nombre carece de significado ¿Qué dices? Edmund te puso ese nombre con razón Significa que le importas mucho ¿Tú crees que le importo? Sí Claro A su manera No tenemos mucho tiempo Acabemos con esto La vamos a evangelizar también ahí, ¿en serio? Vale, esperad un segundo Nos van a pedir que consigamos más células de portales, tío Pues para eso necesitamos encontrar portales Ahí hay un portal Pues hacemos un... ¿Vale? Vamos a hablar con Sage Hoy en día tenemos mapas por satélite Pero no pueden compararse con las descargas directas al cerebro Me hago a la idea porque es tecnología alienígena Pero sigue siendo muy raro Por ejemplo, ¿por qué no hay poblados pero todo lo demás es súper detallado? A los ancestros les costó mucho adaptarse a este mundo Se tuvieron que acostumbrar a la flora, la fauna, las incompatibilidades tecnológicas Sus asentamientos eran revisados constantemente El mapa fue diseñado como una guía básica de las islas y sus instalaciones Con todo lo que hay seguro Y entiendo que quisieran limitar la información para asegurarse de que en quien tuviese acceso ella fuese de fiar Sí Pues son esos hijos de puta muy grandes Porque por su culpa ahora yo me estoy reventando porque no sé dónde están los lugares Aquí está Ah, vale, vale Pensaba que me iban a pedir uno más si ya tengo 11 Vale Vale, vamos a ir a la misión Del espacio sideral Por favor, algo nuevo y que no sea de derrapes Es de derrapes No sé si le meto un pulizazo a la pantalla Ah, eso ha sido sin querer Vale Nos estamos yendo bastante bien, sinceramente Yo creo que vamos a dar hasta récord A récord del juego, digo Tampoco os motivéis Vale No teníamos todo tan bien Vale Por ahora llevamos dos de... De... Vale Al menos vamos a conseguir... Vamos a conseguir las monedas El tiempo tampoco creo que lo hagamos No creo, al menos por el tiempo que va Vale Uno de dos Ahí está la última No habíamos hecho tan... No, esta es la primera última Esta es la última O sea que vamos a dejar dos Buah Como no sea dos cuarenta y cinco No hacemos el récord De ese Ni que... Ni que coña, ¿no? Vale El récord es dos cu... Hostia, si nos hemos quedado Segundos Dos fucking segundos Vale No importa, eh Vamos a volver a intentarlo Vamos a ir todo rápido A las monedas tampoco me preocupan Sinceramente Ya hemos copiado todas Vale No, no me preocupan las monedas Pero si me preocupa No poder clicarla a estos Hostia Que tenemos tiempo limitado Vamos rápido Y curioso Como tal deberíamos haber ido Oh, teníamos Oh, vaya, cagada Vale ¿Dónde nos vemos esto? Es que no lo sé Es en la puta Joder, tío Joder, ocupas más que un... Como un 10 de elixir Vale Vale Creo que es por aquí, eh Chicos, vamos a estar atentos ahora Porque como nos lo perdamos ahora otra vez Yo no lo vuelvo a hacer Mira, va a... Resudar Exagerado Aquí es, sí, aquí es Vale, es aquí ¿Qué acabas de hacer? ¿Qué hace? Con los controles de mierda, tío Y esta empresa se ha gasto millones en un juego que no funciona, tío Y luego nos quejamos de decir... No, no le he clicado Me estoy enfadando Me estoy enfadando Chicos, mira Tenéis suerte De que en esta habitación no haya nadie más Porque habría muerto, tío Habría muerto el... Buah, suerte Seguiremos con una moneda Porque entonces el grito se hubiera sido potente De tiempo ya no lo hacemos De tiempo eso seguro que no No, ya hemos perdido el tiempo No, ya hemos perdido el tiempo Vale ¿Lo hemos hecho? Sí, habré que encontrar la última Guau Pues no sé cómo no me he caído, sinceramente Aquí está No lo habíamos visto Tío, es que se controla muy mal, tío No da el giro en el aire, tío No da el giro en el aire Es que no da el giro Y como no da el giro Luego, si me paso un poco No llego Esto pasa cuando no diseñes bien el nivel ¿Veis? Tengo que hacer esto ¿Veis? ¿Veis? No me deja girar ¿Lo habéis visto? No No, no... Guau Ya me llega a mandar más lejos Y yo denuncio ¿Cuánto tiempo? ¿Cinco? Poco tiempo, ¿no, chicos? Poco tiempo ¿No? Poco Ha choparla Sinceramente Por favor, dime que hemos vuelto al ciberespacio, por favor Vale, la hemos conseguido Tres células Otro Vale Vale No servía para nada Pero bueno Esto es lo de siempre Vale Vale Más historia Más historia, chicos Ah, no Más historia, no Más 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 buscar células Y no hay ninguna llave Es que necesitamos Abrir más portales Ahora ahí al fondo hay alguno más Pero tampoco Tampoco lo sé Porque ¿Qué es esto? No sé ¿Qué era eso? Así que Hostia, esto no lo había visto Aquí hay un boss Un poco más apetece pelearme Ahora Vale Hemos subido De puta madre Bueno Aquí no hay más No Preguntar Ahí hay uno ¿Y aquí? Aquí no hay Pero vamos a irnos A la más cercana Ahí está Tú, boss Que te jodan Vale ¿Cómo llegamos Al boss de ahí? Pues al boss, digo Al portal Uy Me quedo sin ganas Vale Pues por el puente Uf Pero yo creo que ese sí que está Utilizado No estoy seguro No puedo asegurar nada Vale Pues vamos a probar Oh, qué guapo Vamos a estar por ahí A mí no me suena Bien Vamos rápido Como el aire Yo creo que no lo hemos activado No, no lo hemos activado Lo vamos a aprovechar Y en este capítulo Vamos a hacerlo Ya que tenemos algo de tiempo Uf Mi espalda Vale Vale Rango S Que no sé cuál es el rango S Por favor Que no sea Green Hill Otra vez Es que es repetitivo Bueno Esto te lo acepto No he jugado tanto A este Lo único Lo jugué En el Force Lo que habéis de ver No, no Pero aquí Que no No preguntéis A veces pasan cosas tan raras En este juego Es mejor no preguntar Si no vas a saber nada ¿Veis? Voy a preguntar ¿Por qué coño Las monedas Están de una forma En la que no se puede Mentira No encuentro ninguna moneda ¿No? Estoy haciendo lo mal Pero muy mal Pero no me entienden ¿Por qué coño No? Vale Hemos encontrado la primera Y esta es la segunda ¿Vale? Nos hemos saltado una Y que no quiere ser por dos No Esta no me la pierdo ¿Qué cojones? Voy a quitar todas las monedas Me acabé de quitar Todas las monedas Eso sí Ha caído un patinete Mira pues está guapo Este sí que me ha molado Pero no hemos hecho Ni una No hemos hecho Ni una No hemos hecho Ni una Qué penoso ha sido Ahora lo vais a ver El rango este Ni de coña Nos lo hemos saltado Por Por 30 segundos Las rojas tampoco Es que no hemos hecho nada Entiendo por qué Vale Vamos a hacer todo esto Todas las monedas No Por favor Hazlo bien Te dan una razón Para vivir Y le haces mal Tío Eres un aborto andante Tío Sin faltar el El respeto A la gente Que ha hecho Abor Ante todo eso Que tío Ya me veo la fonada Por favor Es que tío Tanto le costó Un nivel Ser fácil de jugar Tío Tío ¡Gracias! Buah, vamos a ir con el tiempo de antes igual Vale, creo que esta sí que nos da tiempo No sé cómo no me he caído, chicos, eh O sea, esa es la situación Vale, vale, todavía nos daría tiempo Vale Oh, un segundo Un segundito No, boludo Vale, tenemos dos Vamos a abandonar el ciberespacio Ya está Si no lo hemos conseguido en esta, ya farmearé por detrás Para que no se haga tan tedioso Porque es que si no vais a querer suicidaros Vale Pues no se ha podido Pues farmeé un poco y ya Y ya tendréis suficientes para 8 emeralds No os preocupéis, eh Así tendremos todo esto relleno Vale, vamos a despedirnos el capítulo hoy Como siempre, en la descripción tendréis todas mis redes sociales Pues darle a like y suscribiros para apoyar mi contenido Y la campanita para no perderos nada Todos nos despedimos Incluso lo que sea esto, los cocos Y hasta la próxima Agur ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!